La política de bloques se acentúa en Navarra en una semana donde los reproches se han sucedido durante la actividad en la Cámara Foral. Esta vez el objeto de la discordia ha sido el control de las comisiones parlamentarias. El arco parlamentario dibuja dos bloques muy marcados en tan solo 10 semanas de legislatura y se acrecienta con el cese de UPN de las presidencias de las comisiones parlamentarias. En fin, venir ahora con estas excusas pues es un cuento chino. Ellos piensan que Navarra es su cortijo. El PSN criticaba la forma de control, dice que los regionalistas han llevado a cabo en el funcionamiento de las comisiones y contigo Surekín avalaba la postura de los socialistas. Por la utilización política, por el incumplimiento del reglamento y por la coartar la libertad de los parlamentarios a hablar o a preguntar dentro de esas comisiones. Generando fricciones y un mal clima de trabajo en las comisiones legislativas. EH Bildu se congratulaba de que el contexto se revierta después de los desacuerdos con el PSN en septiembre. Se han dado cuenta del error y han reconducido la situación. Guero Abay mantenía su postura y defendía este contexto. Ahí, por tanto, cuando se puede corregir, lo creemos que es importante corregirlo. El PSN remarcaba su cambio de postura. Ahora sí hay acuerdo y hay unas circunstancias sobrevenidas. UPN, PP y Vox se lamentaban de esta situación. Ya haya optado por apoyar a Bildu, eso sí que no nos parece democrático. Esa forma de poner en práctica una política que está muy alejada de los consensos, ayuda muy poco a generar un clima político, en fin, pues el adecuado. Un tablero político que refleja el camino que puede llevar cada grupo parlamentario a la hora de mover las fichas, por ejemplo, para apoyar o no los presupuestos de Navarra. Nuevo desencuentro en el Parlamento de Navarra a cuenta de la Ley de Amejoramiento del Fuero. Los socios y los partidos que sustentan al Ejecutivo Foral aprobaban crear una ponencia para modificar y actualizar la Carta Magna de Navarra. Por su parte, la oposición criticaba esta acción porque dice es ceder al chantaje del nacionalismo. Impulsar el pleno desarrollo de las competencias establecidas en la LORAFNA y culminar el traspaso de las no transferidas es el objetivo de la ponencia que se creaba en el Parlamento de Navarra con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Contigo Surequín y Geroabay, que la presentaba en comisión. Creemos que sigue siendo un buen momento para hacer una reflexión después de 40 años, para hacer balance. Reivindicamos su cumplimiento íntegro, pero esto no está reñido con trabajar las modificaciones que la adecúen a los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. Por su parte, desde las filas de EH Bildu manifestaban su satisfacción por abrir, aseguran, un necesario debate. 41 años después, ni la sociedad navarra es la misma, ni Navarra es la misma. En la misma línea, Carlos Guzmán, de Contigo Surequín, que hacía referencia a la pluralidad de la comunidad foral. Ha llegado el momento de, con tranquilidad, sosiego, realizar un proceso de reflexión sobre esa columna vertebral de nuestro autogobierno. En contra, UPN, que acusaba a los socialistas de dar, con la creación de la ponencia, una victoria al nacionalismo. Porque les permite hablar de la independencia, porque les permite hablar del derecho a decidir, porque les permite hablar de que el objetivo es un nuevo estatus que posibilite una relación de igual a igual. PP y Vox también rechazaban la propuesta y criticaban el cambio de postura del PSN. Dependen de los nacionalistas y de los golpistas. Y esa es la única razón por la que ustedes, como digo, se arrodillan y ceden ante el chantaje. Y los socialistas están caminando sobre arenas moverizas y no saben dónde se están adentrando. Desde su aprobación en 1982, la Lorafna solo se ha reformado en dos ocasiones, ambas con carácter puntual. Maite Nosti, bienvenida al sillón del Parlamento, portavoz de Vox Navarra. Aterrizáis en esta nueva legislatura, una nueva aventura. ¿Con qué sensaciones arrancáis? Bueno, pues tenemos muchas sensaciones. Para nosotros es una experiencia nueva, porque tanto mi compañero y yo venimos de otros campos que no tienen nada que ver con la política y estamos un poco, bueno, pues allí mirando qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo que queremos es dar voz a nuestros votantes, que se conozca a Vox, porque de Vox se han hablado muchas barbaridades y ninguna ha acertado en la verdad. Y que Navarra tenga una representación real, que no se base en rivalidades políticas, sino que se base en que los navarros quieren una mejoría de su vida, de la calidad de vida, una mejoría en lo que es la sanidad, una mejoría en la educación, en que la inmigración no les arruine la vida de alguna manera. O sea, tenemos muchas cosas que decir en el Parlamento. Otra cosa será que nos escuchen. Escuchar no les queda otro remedio. Otra cosa es que nos hagan caso, pero bueno, ahí estaremos nosotros. ¿Cuesta mucho ponerse en forma de la actividad legislativa? ¿Os la esperabais así? Mira, sí y no. Vamos a ver, yo esperaba que cuando acudías a alguna comisión legislativa o algún pleno, pues que se hubiera una conversación entre unos partidos y otros y que cada cual exponga sus teorías y luego llegar a unas conclusiones. Entonces, la decepción mía ha sido que los de una bancada hablan de lo suyo, los otros bancada de lo suyo, cada uno de sus intereses, pero no escuchan al adversario, ni siquiera al socio. Cada uno va a lo suyo y es como un diálogo de besugos, que cada uno dice lo que le da la gana, nadie escucha y al final no se llega a ninguna conclusión, porque la votación que se hace después es que ya sabes lo que van a votar en cuanto entras en el Parlamento en un pleno, ya sabes lo que va a votar cada uno. Da igual lo que diga fulano o lo que diga mengano, si no cambia nadie de opinión, ni siquiera escuchan para poder entrar en algún debate. La relación con el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, ¿cómo es? La relación con todos es cordial, con todos los partidos, porque todos son educados, corteses, no a nivel personal, es todo el mundo cordial, ahí no hay ningún problema. Luego ya cuando entras en el pleno cada uno expone sus ideas o se pueden meter con el adversario, pero a nivel personal es todo cordial. Vemos a Vox que suele hacer discursos más vehementes, la convivencia en el Parlamento con todos los parlamentarios, eso, más a nivel personal, es correcta. Sí, la convivencia es correcta, nosotros hacemos nuestros discursos como creemos que tienen que ser, más vehementes porque hay que despertar un poco a estos parlamentarios que están cada uno subido en su escaño y no se enteran de lo que pasa en Navarra. Yo creo que llevan demasiado tiempo ejerciendo como parlamentarios y no conocen el Pamplona de pie, de a pie, la gente de a pie, lo que le padece, lo que sufre, no tienen sentido de la realidad, es mi punto de vista, como partidos. Luego ya a nivel personal habrá quien tenga o quien no tenga. Yo por ejemplo soy médico, yo he visto muchas cosas y cuando ya hablan de según qué temas digo, es que no han pisado la tierra, porque es que no van a la calle, no han visto al paciente que sufre, no han visto a la señora que viene a llorarte porque no llega a fin de mes y en realidad viene porque no llega a fin de mes, no han visto, qué sé yo, a la señora del velo que viene amargada porque su marido es un africano que le están machacando, eso no lo ven, o sea, estas cosas y piensan que es todo, bueno, yo qué sé, que sale del aire, queda muy bonito cuatro palabras, pero las cosas están ahí, hay que solucionarlas. Vox ha canalizado ese descontento de la sociedad navarra, ¿creéis que puede pasar un poco como a Ciudadanos? Consiguió dos parlamentarios pero luego desapareció, ¿en qué momento se encuentra Vox en la hora? Bueno, Ciudadanos es que realmente tenía una ideología muy poco clara, porque ellos se declararon liberales al principio, después eran demócratas, luego socialdemócratas y al final no sabemos ni lo que eran, entonces tenían que desaparecer. Cuando un partido empieza a declararse de centro ya échate a temblar que poco va a durar. Pero, por ejemplo, sí que Vox tiene ahora dos parlamentarios y ¿crees que ha tocado techo? No, nosotros vamos a abrir camino y en la próxima legislatura no va a haber dos, va a haber seis o ocho, eso seguro. Pero el escenario es más complicado porque sí que está UP, NPP y Vox en la bancada regionalista conservadora. Bueno, no tiene nada que ver, lo puedes quitar votos a otros parlamentarios o a otros grupos parlamentarios. ¿Se os critica de romper los consensos básicos aquí en el Parlamento? El que hemos roto. Por ejemplo, el de la igualdad con la lona del LGTBI. Te voy a decir lo del LGTBI. Yo, como portavoz de Vox, era la que tenía que firmar la declaración institucional y dije, yo no la firmo porque creo que las personas LGTBI tienen los mismos derechos que el resto de los mortales. Entonces, ¿cómo vas a pedir más derechos si tiene el mismo que el resto de los mortales? Entonces, no me parece lógico que firme algo para conseguir más derechos que no existen. Tienen los mismos. La Constitución se los garantiza, las leyes se los garantizan. Entonces, ahí no rompo ningún consenso. Eso es cabezonería. A lo mejor en su día, sí que hubo problemas con el colectivo LGTBI, que no tenían reconocidos sus derechos, pero ahora tienen. Y lo único que estamos haciendo es frivolizar una situación. Son personas como las demás, que no tienen por qué estar sufriendo ningún menosprecio, ni tampoco que les estén sacando para cogerlos como banderas. Se les está utilizando. Tienen los mismos derechos que el resto. Cuando os apartáis en estos agresores, en esa pancarta, ¿qué lectura hacéis vosotros? Nosotros creemos que la violencia es violencia. La violencia no tiene sexo. Vamos, si un hombre le golpea a una mujer, el violento es él. Si una mujer mata a un hombre, la violencia es ella. ¿Qué diferencia tiene que haber? Le han quitado, a la hora de juzgarlo, el hombre resulta que no tiene la manera de defenderse. Si yo agredo, tienen que demostrar que yo he agredido. En cambio, si un hombre agrede, no tiene que demostrar nada. La mujer, simplemente con decir eso, va en contra de la igualdad y de los derechos. Entonces, nosotros no vamos en contra de la violencia contra las mujeres, no. Nosotros vamos defendiendo a las mujeres que son violentadas o que sean, por supuesto, pero también a los hombres, a los niños y a los ancianos. Bien, es verdad que a lo mejor hay un porcentaje mayor de mujeres que sufren la violencia. ¿Por qué? Porque la fuerza física normalmente es mayor la de un hombre que una mujer. Entonces, siempre la pagan más débil. Eso sí que es cierto. Pero también pedimos penas de cadena perpetua sin revisión para los maltratadores que llegan a matar a sus mujeres o a otras mujeres que ellos consideran que eran su pareja y han dejado de serlo. Y en cambio, el resto de los partidos que salen con la banderita o el no sé qué y mucha fotito y mucha declaración no piden la pena perpetua. Lo que piden es una... hacen una ley del sí o sí que lo que hace es que salgan todos estos violentos a la calle. O sea que, en realidad, están diciendo de nosotros lo que no somos y lo que son ellos. Pero si os pide responsabilidad por un poco como institución, porque al pertenecer al Parlamento, como por ejemplo en esas declaraciones institucionales, que muchas veces se rompe ese consenso. A ver, y cuando Bildu no firma una declaración institucional, ¿qué pasa? Porque no firma muchas, que luego no llegan a saberse. ¿Él qué hace? ¿Excluir o no excluir? Es que aquí solamente sacan a Vox. Y Bildu, como ahora les conviene al resto de los parlamentarios que están en el gobierno, les conviene blanquearlo, entonces de Bildu no se habla. Pero Bildu ha dejado de firmar un montón de declaraciones institucionales desde que estoy yo. Y nadie lo ha sacado en la prensa. ¿Qué hace Bildu? ¿Se excluye del Parlamento? ¿No se excluye? Esos son ganas de ir a por Vox sin ningún motivo. Hay que recordar que nosotros tenemos un presidente, Ortega Lara, que fue víctima de ETA. Y Bildu tiene un presidente ETA. ¿Y tú qué crees? ¿Que el Parlamento excluye a Vox o Vox se aísla? No, los de Vox no nos aislamos. Si los del Parlamento quieren excluirnos, pues ellos sabrán lo que hacen. Es un problema, porque nosotros tenemos nuestros votantes y estos van a ir a más. Entonces ya veremos lo que va pasando a lo largo de la legislatura. Durante la comisión de memoria abandonaste esa comisión para crear la ponencia del suelo ético de deslegitimación del terrorismo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque se estaban pitorreando de las víctimas de ETA. Y porque la señora Ima Jurío tuvo una actitud muy chulesca, muy prepotente, que no se ve porque no le estaba enfocando la cámara, como diciendo yo hago lo que quiero porque yo tengo la mayoría y cuando estábamos hablando de las víctimas de ETA. Y esto yo no lo puedo tolerar, porque yo he recogido a víctimas de ETA como médico y es un punto que no lo tolero. Ahí sí que no lo tolero que alguien se me haga prepotente riéndose de las víctimas de ETA. ¿Y no es mejor abordar eso desde el diálogo o afrontar lo que abandonar? Cuando ves que se puede dialogar, dialogas. Pero cuando ves que se te ríen como diciendo tú te aguantas, di lo que quieras, que aquí mando yo y ahora nos conviene juntarnos con los de Bildu y blanquearlos porque Sánchez lo quiere y Chivite también, yo no me puedo ahí, no puedo dialogar con nadie. Si tú no quieres dialogar, para dialogar dos personas tiene que haber acuerdo entre las dos. Si una no quiere y ella no quería. ¿Y qué fotografía hacéis de la sociedad navarra, de nuestra comunidad? ¿Es una sociedad plural? La sociedad navarra yo creo que está un poco engañada por las teorías de la izquierda últimamente. Y no sé por qué no lo ve, porque siempre que hemos tenido gobernantes de izquierda en Navarra siempre ha habido crisis y siempre ha ido mal, porque ya se nos ha olvidado Urralburu, por ejemplo. No nos ha ido nunca bien con los gobiernos de izquierda y ahora se han introducido aquí, pues tenemos a Jeroabay, tenemos a Bildu, tenemos a Zureki, que de repente se nos han vuelto súper averchales y nos quieren imponer a todo ese lusquera y no sé qué. Y la sociedad navarra pasa de todo eso, pero les están gastando su dinero de sus impuestos en promocionarlo. Pero la sociedad navarra de momento está como dormida. Lo único que le interesa es llegar a fin de mes, que no tener delincuencia en la calle, pero que ahora ya empiezan a tenerla y ya empiezan a preocuparse a ver qué pasa con tanto inmigrante que está aquí suelto, no tiene de dónde comer, no se están asaltando, empiezan a meter las casas, también les preocupa mucho la sanidad, con las listas de espera, pero de momento está un poco dormida. Lo que pasa es que el día que despierte será muy peligroso, porque la gente aguanta, aguanta hasta que deja de aguantar. Y así pasa en los Balcanes, por ejemplo. A Vox se le tachó, por parte de todo el arco parlamentario, de ser insolidario por cortar la financiación, querer cortar la financiación de las ONGs que tenían una labor humanitaria en Palestina. Hamas es un grupo terrorista, y lo que ha hecho es atacar a Israel. Israel ha declarado la guerra, y que sí que se ha visto. El brazo derecho de la señora Díaz estaba metido ahí con los de Hamas. Tienen un montón de ONGs que van ayudando a grupos palestinos pro-terrorismo. Entonces, lo que quiere Vox es que no se dé ni un solo duro a aquella ONG que dediquese dinero para financiar a terroristas. Por supuesto que a aquellas ONGs que tengan destinos humanitarios se les puede dar el dinero que esté considerándose. Pero a las que sean, que se vea que son terroristas y que alimentan a células terroristas, por supuesto que ni un duro. Eso es como decir que se le dé dinero del gobierno, pues yo qué sé, cuando estaba ETA funcionando, a ETA. Pues mira que bien, ¿no? Pero hay una diferencia entre la agrupación terrorista y la sociedad palestina. ¿Veis esa diferencia? No dijimos nada de la sociedad palestina. Dijimos que a aquellas personas que necesitaran ayuda humanitaria se les daría, fueran palestinos o fueran israelíes o lo que sean. Pero las personas, no las organizaciones terroristas. Y aquí se está hablando de Palestina como si fueran las víctimas y que yo sepa, los que tiraron la primera piedra primero fueron ellos y los israelitas fueron los que lo sufrieron. Y los vídeos que tienen los israelitas están en todos los sitios censurados. Porque cortar la cabeza a 50 bebés, no me digas tú a mí que eso no es una brutalidad. Y luego me sacan el bombardeo al hospital cuando se ha visto que ellos mismos lo habían provocado los palestinos para escandalizar al mundo occidental. Así que esto siempre ponen de parapeto a las mujeres y a los niños. Y eso es hábito de todos. Bueno, Maite, ahora vamos con un juego que estamos haciendo todos los parlamentarios. Preguntas en cadena. Y esta era la cuestión que te enviaba el portavoz Carlos Guzmán de Contigo Surequín. Más que una le lanzaría dos preguntas. La primera, a ver si ha visto la película No mires arriba. Y en el caso de que la haya visto, le preguntaría si ella sería de esas personas que miraban arriba para hacer frente al cometa o si sería de esas personas que miraban abajo para, de forma negacionista, no hacer frente a ese cometa. Sí, he visto la película y yo siempre he cogido el toro por los cuernos. O sea que ya te puedes imaginar lo que estaría haciendo. No soy negacionista de nada. ¿Qué lectura haces de esa película? Pues una película de ciencia ficción con una engañufla para salvarse unos cuantos que afortunadamente ni se salvaron ni nada porque se merecían ser destruidos y tampoco me llamó mayor la atención la película. Y ahora tienes que lanzar tú una pregunta a Yolanda Ibáñez de Unión del Pueblo Navarro. Sí, yo sé que Yolanda Ibáñez ha sido alcaldesa de Milagro. Yo le preguntaría qué es lo que van a hacer en la plaza de los fueros de Milagro y qué va a hacer con una casa que hay allí que es mía y que me la quieren derribar. Vale, perfecto. A ver que me lo cuente. Se la lanzaremos. Y ahora vamos con un test rápido. En este acuerdo de Sumar y PSOE se ha hablado de la reducción laboral. No sé qué horas te gustaría a ti trabajar. Bueno, a todos nos gustaría trabajar menos horas y cobrar lo mismo, que duda cabe. Lo que pasa es que hay que ser realista. Y aquí creo que Zurek y de momento no es muy realista porque no sé cómo va a mantener la productividad con la que está cayendo y la crisis que nos viene de estar trabajando menos horas y ganar lo mismo. O sea, y siempre se empieza con los funcionarios y los políticos. O sea, que mira, igual cualquier día estamos trabajando en vez de cinco días a la semana cuatro. No me parece realista eso, el trabajar menos horas de las que estamos trabajando. No, jo, ya quisiera. Y nosotros sí trabajamos mucho porque somos solo dos y claro, los demás se reparten las comisiones. Nosotros las tenemos que dividir en dos. Marta Pombo ha sido noticia durante esta... Marta Pombo. No sé si la conoces, ¿no? Ha sido noticia esta última semana. No sabes si por qué. Marta Pombo es una influencer. ¿Te gustan las redes sociales o no? Ay, chico, yo las influencers no me entero de nada de lo que hace, no. Y Leonor y un militar, ¿sabes por qué han sido noticia en el Besamanos? Ah, Leonor y un militar, sí, porque se miraron, no sé qué, si se sonrojó, no sé, eso lo han sacado por televisión no sé cuántas veces, sí, pero bueno... ¿Crees que hay un posible romance o no? A mí es que es una cosa que no me interesa, ¿ves? Paso. ¿Y eres más de Halloween o Todos los Santos ahora que vienen fechas? Pues mira, a mí me parece que las dos son compatibles. El Halloween es muy divertido, sobre todo para los críos y Todos los Santos, pues es una fiesta que conmemora a los difuntos. O sea, yo creo que son totalmente compatibles. Al hilo de esta pregunta, ¿qué parlamentario o parlamentaria crees que es más fantasma? Bueno, mejor... No lo sé, ¿cuál sería más fantasma? No me lo voy a callar, no quiero ofender a nadie. ¿Y qué más miedo te dé? No me da miedo ninguno, afortunadamente. ¿A algunos caramelos le darías o no? Caramelos, hay unos cuantos críos que sí se merecen algún caramelito, si fueran vestidos de Halloween. ¿Y crees que esta legislatura para Navarra va a ser fructífera o no ya para terminar? Esperemos que sea fructífera, porque a mí me da mucho miedo esta legislatura, porque ya dijo Erri Batasuna que venía a segar, perdón, Erri Batasuna no, Bildu, dijo que venía a segar. Y a mí me da mucho miedo lo que pueda pasar, ya veremos si el resto de los parlamentarios son sensatos y no se dejan segar. Pues nada, esta ha sido la primera entrevista televisiva que hemos tenido. Pues nada, encantada de haber tenido esta entrevista y de haber hablado con vosotros. Un placer, Maite. Gracias, igualmente. El gobierno foral considera positivas las cifras de empleo a pesar de las incertidumbres a nivel internacional que aseguran pueden producir una ralentización económica. Nos traslada que estamos en número de personas ocupadas jamás tenido hasta ahora. La presidenta indicaba que siguen con preocupación situaciones como la de Siemens Gamesa y afirmaba que miran al futuro para buscar proyectos industriales que creen cientos de puestos de empleo a lo largo de la geografía navarra. Habrá que hacer un nuevo plan de empleo y nos comprometimos a que esta legislatura haríamos una nueva. También en las próximas semanas el Ejecutivo foral abordará la elaboración de los presupuestos. Desde UPN tendía la mano al gobierno para lograr un gran acuerdo que dice en beneficio a la ciudadanía. Porque creemos que es importante para esta tierra tener presupuestos, creemos que es bueno para la sociedad navarra, creemos que es bueno para la gente ser capaces y a través de un presupuesto ayudar en un momento tremendamente delicado. Apelo a que todas las formaciones de esta Cámara tengan una actitud constructiva para esos presupuestos que serán para el bien común de la ciudadanía navarra. Agradezco su voluntad de mano tendida. Por el momento, el próximo martes esperan aprobar en sesión de gobierno el techo de gasto y un paquete de medidas fiscales. Una de ellas será la deflactación del IRPF que será con efecto retroactivo para que cubra también el año 2023. Siempre hablamos de una deflactación realista que se pueda llevar a cabo y elaborada con todo el rigor. En un contexto como el actual es cuando más necesario se hace poder contar con un sistema fiscal suficiente, equitativo, eficiente y justo. En Navarra tenemos a día de hoy la presión fiscal más alta de toda la historia. Esta nueva ley de medidas fiscales debe entrar en vigor antes del 1 de enero de 2024. Considerar la espina bífida y la hidrocefalia como una patología crónica es la reivindicación que en el Día Mundial de esta enfermedad se trasladaba hasta el Parlamento de Navarra. Reclamamos la continuidad de las terapias y tratamientos, el acceso a tratamientos ortopédicos, ortoprocesicos o farmacológicos de por vida a través de la seguridad social y demandamos que se dispensen de forma financiada y si fuera posible gratuitamente. Entre sus pretensiones, reforzar la prevención de esta patología considerada como la segunda causa de discapacidad infantil. Por su parte, el presidente de la Cámara Foral consideraba imprescindible destacar la relevancia de la investigación a la hora de contribuir a visibilitar la espina bífida. Lo venimos repitiendo todas las semanas, pero es una evidencia. Tenemos el deber de fortalecer día a día nuestro sistema sanitario público y en ello estamos trabajando todas las instituciones de Navarra. Se estima que esta patología afecta en Navarra a unas 200 personas, aunque no hay censo oficial. Son los minutos previos de preparación para llegar a debatir en la gran final. Sergio y sus compañeros repasan los últimos argumentos y preparan su estrategia. Y hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo. Los alumnos de bachillerato del IES Benjamín de Tudela y del Navarro Villoslada de Pamplona se han enfrentado en esta final del torneo de debate de alumnos de bachiller en el hemiciclo parlamentario. No es un astraescolar más, es algo que nos gusta mucho y que nos hace crecer bastante, la verdad. Muy divertida, hemos conocido a mucha gente. Nos la hemos pasado muy bien, hemos aprendido un montón, que es lo importante, y hemos disfrutado. Y hemos hecho equipazo también. Precisamente los ganadores han sido ellos, el equipo del Benjamín de Tudela, que se ha preparado con mucho esfuerzo para llegar hasta aquí. Semanas de estudio y preparación con el apoyo de sus tutores y de los organizadores, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento Foral. Luego en esta final se acercan a lo que es ya la vida parlamentaria en el hemiciclo, vienen parlamentarios y parlamentarias a observarles, siempre nos han dicho que el nivel es muy elevado. El tema escogido ha sido si la docencia presencial es el método más adecuado en el actual sistema educativo español. 14 ediciones de este torneo, del que surgen grandes oradores. El tema escogido ha sido si la docencia presencial es el método más adecuado en el actual sistema educativo español. Gracias.